Hola a todos, yo soy Mimi y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un video super cool El último en respirar, abajo del agua gana mil dólares Nuestro primer participante es Joss, vamos Y también las cuatro cosas que tú tienes, nadie más las puede agarrar Entonces, ¿estás listo? Sí Dale, ve Ok, tienes el tape, agarraste una de tus cosas, muy bien Agarraste esto que es como, puedes ir, no lo voy a poner en mi boca, pero puedes ir, ¿sabes? Bueno, me gustaría tener esto, entonces al final podría colocarlo Eso está muy bueno y le puedes poner como el tape de ahí Ok, yo le voy a poner como el tape de ahí Yo le voy a poner como el tape de ahí Ok, vamos a ir y espero que me salga ya, tengo otra nueva idea, pero no le voy a decir Ok, esto está muy bueno, déjame ver si esto puede servir Nudel No ¿Qué voy a hacer con esto? No sé ¿Qué voy a hacer con esto? Por favor, explícame a alguien Gracias No puedo creer que me atropo esto Solo quería esto Entonces, ¿qué es lo que estás ganando? Mil dólares ¿Qué? Necesito ganar esto Ok Bueno, me gusta lo confiado que estás ¿Qué sacaste? ¡Tape! Ok Sacaste pitillo, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, no sé Bueno, podríamos ponernos todos juntos y hacer uno Sí, puede ser, pero va a ser un poco difícil Sacaste el contenedor Bueno, no sé lo que vas a hacer con eso, pero buena suerte Ok Te falta un material más ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con un globo? ¿Qué sirve eso? No sé, no es mi problema Que te vaya bien Ok, abramos estos pitillos No sé para qué los voy a usar, pero necesito usarlos ¿Puedes respirar por ahí? Más o menos Entonces, ahorita estoy poniendo todos los pitillos juntos Para que pueda respirar por ellos y sea más largo Y pueda llegar más distancia bajo el agua Y acuerda que tienes que usar esos globos No sé para qué los vas a usar, Jason Pero acuérdate que los tienes que usar en tu artefacto Bueno, los puedo poner en el lado y usar como una decoración ¿Qué es lo que vas a hacer, Mimi? Bueno, creo que voy a hacer esto y va a salir Pero es que no sé si ¿Sabes qué voy a hacer? Como que se va a salir Ya Ajá, ahí está Uh, ok No sé si esto va a salir Porque esto flota Y yo tengo que estar abajo del agua Entonces Lo que vamos a hacer ahora es conectar estos dos Para que pueda respirar Vamos a ver si esto sirve Está funcionando Yo quiero ganar Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a conectar esto junto Y reforzarlo con tape ¿Cuánto crees que dures abajo del agua respirando con ese artefacto? Cuanto yo quiero ¿Te puedes quedar ahí por horas respirando con eso? Sí Y la verdad es que pienso que agarro cosas muy, muy buenas para él Entre las otras creo que es la mejor Pero la idea es que respires bajo el agua No que aguantes la respiración Y el que respire por más tiempo es el que va a ganar los mil dólares ¿Qué vas a hacer con los mil dólares si ganas? Creo que se va a comprar algo a Mimi ¿Le vas a comprar algo a Mimi? Ay, qué lindo ¿Y no te vas a comprar nada a ti? No Espero que Jason no gane Que él gana la última vez Es tu turno para entrar, Josh ¿Estás listo? Sí Ok, te voy a hacer tiempo Y si te entra agua en la boca, por favor salte porque no quiero que te ahogues, ¿ok? Ok ¡No! ¡Estás listo! Tres, dos, uno ¡Tro! Ok, creo que están respirando Creo que están respirando 20 segundos Ve abajo Ya está saliendo algo por ahí Aquí sí Ya, está saliendo agua Está saliendo agua Ok, ok, ¿cuál es? Ok, 30 segundos ¡Wow! 30 segundos, eso estuvo increíble ¡Woohoo! Y la verdad es que es muy bueno porque vi otros videos y hicieron como 10 o 15 segundos Entonces, muy bien, Josh Ahora es mi turno y te voy a ganar Ok, ¿estás lista Mimi? Te vamos a tomar el tiempo, ¿ok? Tres, dos, uno Está respirando, está funcionando por ahora Escuchamos Lleva 10 segundos Tiene que ganar a Josh Y Josh tenía 30, ¿cuánto lleva? Ya casi 26 ¡Oh! 26, oh my gosh Ya, ya pasó los 30 Sigue respirando, ¿cuánto lleva? 42 Ok, está dando vueltas todavía 59 ¡Un minuto! ¡One minute! ¡She just passed! ¿Qué? Ok, yo nunca voy a ganar a eso No puedo creer todo el tiempo que se ha metido ahí respirando abajo del agua O sea, ¿funcionó de verdad su artefacto? Sí Todavía sigue respirando O sea, Mimi pudo armar su propio snorkel hecho a mano y funcionó porque sigue ahí adentro y ya vamos por dos minutos Nos estamos mojando, está lloviendo y eso nos está afectando su tiempo, increíble Dos y treinta Dos minutos treinta segundos Voy a estar ahí todo el día, básicamente Vamos a hacer un récord mundial Seguimos contando y Mimi sigue adentro, ya va por tres minutos Se está poniendo súper feo acá afuera, hay mucho viento, hay mucha lluvia Pero Mimi sigue ahí Nunca pensé que podría alcanzar tanto tiempo, la verdad, con esas piezas no pensé que iba a poder respirar tanto tiempo bajo el agua Esto es increíble No puedo creer que va a ganar, yo no puedo hacer esto Oh, creo que ella está saliendo Creo que ella está saliendo Ay, ya, ya le entró agua ¿Estás bien, Mimi? Cuatro minutos y doce segundos, Mimi, eso es increíble Wow, Mimi, creo que vas a ganar, yo no puedo hacer eso con lo que sea La verdad es que pudiera seguir como por diez minutos, es que estaba cansada Ok, creo que Mimi está emocionada y va a usar este artefacto día a día porque la verdad es que le funcionó súper bien y la vamos a ver acá en la piscina nadando todos los días ¿Crees que vas a poder como ganar mi tiempo? No Bueno, nunca sabes porque yo nunca pensé que iba a poder hacer cuatro minutos Jason, es tu turno, no practiques todavía, esto es una vez que lo puedes hacer, ¿ok? Uno, dos, tres Ok, se está agarrando Ok, está ahí, está ahí Cuarenta segundos ya lleva Con unos pitillos, eso es loco que esté ahí, ya va casi por un minuto La boca que tiene que estar adentro del agua, si no, no funciona Y se está tapando la nariz Ok, un minuto y veintitrés segundos Ok, seguimos Un minuto y cuarenta y cuatro segundos Increíble que con unos pitillos esté respirando por tanto tiempo Se escucha un poco de agua saliendo de ahí No pensé que iba a estar ahí por tres minutos Esto es increíble, yo creo que te puede ganar Mimi No me voy a dejar que eso suceda ¿Qué vas a hacer? No, Mimi, tienes que... ¿Qué estás haciendo Mimi? Mimi, no puedes hacer trampa Mimi, él está ganando, ¿ok? Así que salte de ahí, Mimi Cuatro minutos, eso es increíble ¿Cuánto fue tu tiempo? Cuatro minutos y doce segundos Cuatro y doce, ya va a pasarlo Ya pasó tu tiempo, ya pasaste el tiempo de Mimi Oh my gosh Cuatro minutos y treinta y un segundos No puedo creer que gané No puedo creer que ganaste tampoco, la verdad Lo que sé es que me duele un poco la boca que el metal me estuvo empujando ¿Y estás bien? ¿No te duele? No, estoy bien Solo estoy muy contento que gané, no puede ser En verdad me gané mil dólares Hace cinco minutos dijiste que no ibas a ganar ¿Y? Yo sé, no lo puedo creer Pero yo hubiera ganado si fuera la última Porque tú sabías mi tiempo y yo podía seguir Pero estaba aburrida Entonces Acá hay tus mil dólares Pero ¿Puedo tener cien? Eh, no Si no me vas a dar los cien dolores ¿Puedo tener mi toalla de vuelta? ¡No! ¿A dónde vas Mimi?